¡Ay! 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 ¡No pasó nada! ¡Acontó mi duele! ¡Acontó mi duele que está pegado por aquí abajo! ¡Nos vemos! ¡La gente de Gualet! ¡Yo me conformo con el humo! ¡Yo me sumo de abajo! ¡Ella dice que tiene sus mazды! ¡No herrita cada vez que la mamá! ¡No maté, mamá! ¡Yo me conformo con el humo! ¡Ella me conformo con el humo! ¡Yo me conformo con el humo! ¡Ella dice que no tengo una poqueta! ¡No se lo vena! ¡Suscríbete!